Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Soy Spillen27 y aquí estoy haciendo una pequeña ruta. Vamos a hacer una prueba de la ruta, más bien. Esto va a ser una prueba. Vamos a hacer una ruta particular que hice hoy, que lo hice con una 125 de origen para comprobar un poco la ruta. Hoy lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer con la C1 de Crusader Industries. Son 64 SCUs, no es mucho, pero bueno, es para tantear. Vamos a ver si conseguimos un experimento. Antes de nada, déjame comprobar que tenemos... Vale, tenemos que pedirla, que no tengo la pedida. Y vamos a hacer uno, Spillen27. Vale. Venga, vamos a ir con la pintura de serie, aunque ahí tengo la original, la roja. Bueno, pues vamos a recoger las primeras que voy a ir con ella en azul, con la línea azul. Siempre voy con la pintura original de Crusader, digamos la roja. Por lo de hecho, vamos a probar. Vamos a probar a ver si tenemos limitación. Ahora no tendréis. Lo que me preocupa es el primer sitio, luego ya no. Y así comprobar si se ve bien, se escucha bien y demás. He hecho unos cambios en el micrófono. No el micrófono en sí, sino la configuración del micrófono. Debería escucharse mejor. Vale, pues ahora vamos a... Flight Ready. No enciende la primera, como siempre. Vale. Vale. Vamos a ir con la protección de los escudos. Y ahora nos vamos a ir... A Calliope. A Rayali Ampic. Bien. Este vídeo es el cortizo, ¿vale? Simplemente vamos a hacer esta ruta. Vamos a verificar si se puede hacer o si no se puede hacer. Lo vamos a saber ahora. Lo vamos a saber ahora. A ver, no sé por qué sube. Rayaría Ampic primero, rayaría Ampic en Calliope, ¿vale? Esta es una ruta circular, si sale bien, pero... Pero ya os digo que con naves muy grandes, yo creo que no va a salir igual. Pero bueno, no pasa nada. Está bonita el azul también, la verdad. Es bonita. Esta nave es bonita. Vale, vamos a buscar el sitio, ya lo tenemos. Creo que es uno de esos dos. Vamos para allá. Recordad que esta nave carga 64 SCUs. Que es poco. Lo hice con una nave que carga 6 SCUs. Y con esa, evidentemente, no tuve ningún problema. Pero esta carga 64 SCU. Si tengo problema, lo voy a tener en la primera. Es decir, aquí, comprando aquí no, pero sí vendiendo. Cuando vaya a vender, eso no voy a tener problema. Si acaso lo tuviera. Si acaso lo tuviera. Entonces, bueno. Destaca, esta nave va muy bien. Carga normal. Es una nave que se mueve muy bien. También en caso de necesidad, tiene bastante defensa. Y sí, es creo que tiene 4, si no me equivoco. 4 tamaño 3. 4 nada más, ¿no? Efectivamente. 4 tamaño 3. 4 al más de tamaño 3. Y 4 meses de tamaño 3. 64 SCUs de carga. Bueno, en general es una nave bastante bien equilibrada, yo creo. Muy bonita, además. Muy bonita. Y la vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos por debajo de 10. Lo que os digo es ya, pero lo único que no me gusta de esa nave es que no sabes cuándo tienes el tren bajado. Hoy sí que lo voy a saber porque parece que está bastante delineado la marca de estar apagado y encendido. Porque otras veces no la noto. Pero hoy creo que sí la voy a gozar, así que es la única pega que tiene para mí. Cuando estemos por debajo de 3.000, ponemos el tren. Y, por favor, si alguien ve este vídeo, que verifique si se ve bien y se escucha bien, por favor. Roda de feria. Estamos en 700. 700. Bajamos el tren. Sí, hoy sí que se nota bien. Perfecto. Pero ya vemos las luces. Si bajamos la velocidad. Pues estupendo. Hoy se ve estupendo. Vamos a comprar aquí. Es que el problema es si lo que vamos a comprar es caro. Y si luego no se puede vender todo, pues es una putada. Pero bueno, no pasa nada. Más petróleo. Vamos a enfocar para aterrizar en el PAPI grande, que nos queda más cerca la compra. Se está viendo súper bien. Me vemos que se está viendo a bastantes GPS porque se ve súper bien. Y no puse el VTOL, no me di cuenta, pero bueno, pasa nada. Esta era mi tijera, más o menos. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Vale, por ahí. Sí, es aquí. Bueno, pues vamos para allá. No pasa nada. No sé cuánto vamos a ganar en esta ruta, ¿eh? Vale, quiero decir. Estoy en el PTU, como veis. Eso me utilizo. Aprocho para hacer las pruebas. Y si bien es verdad que la PTU está para verificar los fallos, yo como la utilizo para hacer pruebas, juego bastante en ella. Porque hago pruebas bastantes. Y así aprovecho todos los fallos que hay, pues lo suelo reportar siempre. Que para eso es la PTU. Para recordar fallos. Para que salga antes al live. Bueno, pues aquí vamos a comprar Medical Supplies. 100.800 créditos. Vale, 64. ¿Eh? Acordaos de esto porque es importante. 64. 64, 62. Vamos despacio. Nos robamos a la nave y partimos. Me gusta esos cárteres que salen cruzar el C1 Uniciana. Uninitialices. Vale, pues cerramos. Aquí tenemos los Medical Supplies. Hola, eso. Vale, ya está. Mientras no PTU me vale. Vale, pues ahora nos vamos a Putscurao de ahí. A ver si no hay nadie allí porque si hay no os jodieron. O sea, si hay voy a aterrizar igual. Vale, vale, vamos allá. Salimos al espacio exterior. Vale, pues nada, saltamos a Uterpe. Cuando estemos sobre la atmósfera estamos saliendo para atrás. Vale, perfecto. Y ya podemos saltar. Y ya podemos saltar. Vale. Vaya, siempre de noche. Joder. Muy importante. Siempre lo digo. Muy importante. Aquí estamos en el PTU. No importa, tenemos 15 millones. O deberíamos tenerlos. Vale, ahora tenemos menos. Vale, y estamos haciendo pruebas y todo el rollo. Y es que esta ruta se basa en esto. Entonces no importa. Porque da igual, estamos en un PTU. Y es una... Y se hacen pruebas. Y en las pruebas se pueden perder las cosas, el dinero, lo que sea. Pero mi intención de hacerlo aquí en el PTU es verdaderamente para luego probar de cara al life. De cara al life, el que sea. Y verificar si esta ruta es viable o segura. Y sobre todo rentable. Vale. Entonces, si yo a la llego y hay gente. Pues depende de lo que sea. Depende de la nave que sea. Es decir, si es una C-8. Si es una Aurora. Si es algo de eso. Pues a lo mejor... Y digo a lo mejor. A lo mejor aterrizzo igual. Si es una nave de combate tipo una Mercury. Perdón. Mercury no. Una... ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Una Kuldas Black o algo así. Podría... Tendría que pensarlo. A lo mejor no me compensa. No sé las intenciones. Yo voy armado. Vale. Aquí no hay armisticio. O sea que podría pasar cualquier cosa. Pero bueno. Sobre todo vender. Es lo más caro. Esta parte es la más cara. Es la donde más se invierte. En este viaje. Con esta nave. En este viaje. Con esta nave. Vale. Es como suena. Vale. Os digo. Hay que minimizar el riesgo. Siempre. Siempre. Vale. En el mismo día trabajamos tren. Me estoy intentando acostumbrar a hacerlo así. Porque así nunca se me olvida. Vale. Bajamos tren. Si damos luz. Cuando damos luces. Vamos a mil metros. Ahí está. Entramos. Esta es la entrada. Bueno. Es que ya tenemos ahí. Vale. Esta es la entrada. Perfecto. Esta es la nave que vuela muy, muy bien. Lo que sí aquí. Vamos a quitar la luz. Muy importante. Quitar la luz. Y vamos a vender. Ahora sí vamos a ir corriendo. Pues si podemos. Ahora sí vamos a ir corriendo. Por lo menos hasta la puerta. A priori no hay otra nave. Por lo tanto. No debería haber problema. Como digo. A priori. A priori. ¿Veis? Ahora me caigo. Me pego un morrazo de puta madre. ¿Veis? Cerramos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. Bueno, cerrárselo. Cerrárselo. Y lo que es que van a hacer. Vaya mal. Creo que no vemos que tenemos nadie. Uf. Vale, ahora vendemos Ahora es cuando llega el problema ¿Podemos venderlo todo o no? ¿O solo 50? ¿Veis? Ahí tenéis el problema Solo podemos vender 50 Es Ezebus 50, vale, nos quedan 14 Vamos a comprar Distillate Speedy El resto Solo 50 ¿Veis? El tope, ¿entendéis ahora? A lo que voy Vale, el tope es que solo podemos Comprar, solo podemos vender 50 Ezebus De Medical Supplies Solo 50 Entonces ahora vamos a ir a otro sitio A vender el Ezebus Y a lo mejor A lo mejor Toma, foto A lo mejor Podemos vender Los Medical Supplies O a lo mejor no A lo mejor tenemos que volver aquí más adelante ¿Entendéis? ¿Veis por qué me gusta hacer pruebas? Vosotros imaginaos que yo me compro Me compro la A2 Que es la nave más grande Que es la nave más grande que tengo Bueno, la nave más grande es la cara Técnicamente Pero me imaginaos que me compro la A2 Joder Y me la compro El Medical Supplies ¿Veis? Aquí está modificado Claro El problema viene Que yo solo puedo vender 50 Aquí Por eso Por eso hay que tantear las cosas Por eso hay que hacer pruebas Porque si no No nos vale de nada Vale, ya ahora nos vamos Aquí Vamos a frío Vamos a frío Ahora mismo no recuerdo a cuál Por eso vamos apuntado Por ahí Vale Vale Es Nada lo voy a decir Madcraft No a Catwell Nos vamos a Catwell Creo que es Catwell Creo que es Catwell Y aquí vendemos los Eastires de Espíritu Y si tenemos suerte Y si tenemos suerte También vendemos Los Medical Supplies Aunque no los tengo todos conmigo con esos En ese caso Pero bueno, no pasa nada Aquí sí que hay amnisticio O sea que aquí en teoría Salvo que encontremos piratas por el camino O que nos vengan o que nos estemos veando por ahí En principio no debería haber problema Y deberíamos solucionar el problema En principio O no tener problemas Vale Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, estamos por debajo de 10 Bien, estamos por debajo de 10 Ahora en teoría Ahora en teoría lo que aparezca Sí que podría ser el jugador Pero como os digo Daría un poco igual Porque estamos en armisticia Bastanteando de todas maneras Bajamos la velocidad SCM Y cuando estemos por debajo de 3000 Ya bajamos el tren Ahora Fuera tren Ya tenemos visual Joder, esto es lo mejor De que me salga ese billeteos Tenemos luces Vamos a utilizar aquí mismo Porque no está lo simple Y hay que utilizar cerca Y luego me quedo siempre Llejísimos Así que no os da igual Paso, me paso Me paso ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Willy? Yo no tanteo Vale Pues ahora Vamos a vender A ver, técnicamente Es posible que los medical surprise También se puedan vender en portresler Aunque no estoy seguro No estoy seguro No puedo mirar Sí, entregras también se venden Quiero decir No vais a tener que andar dando vueltas Porque Joder, macho No vais a tener que dar vueltas Porque Porque vamos Se puede vender Del camino Vamos a decirlo así Se puede vender del camino Sin tener que desviarse Porque vamos Podemos ir a A New Baggage Y se vende Y ya está Vamos a ver En principio En principio Sin tener que desviarnos En exceso De la ruta Se podría hacer Ahora no sé si aquí se pueda vender Vamos a saberlo ahora Aquí vamos al C1 Y lo podemos vender todo Pues mira Estupendo Vendemos los 14 De medical supplies Nos suponen unos 26.000 Y vendemos los distiletes spirit 46 unidades En teoría esto Tendríamos un tope Yo creo de De 160 Si no me equivoco Aquí hay falta Ah nos quedan estos dos Entonces quedan otros dos Es porque No entiendo eso No vale Esto se puede vender No importa Bien Ahora la tenemos vacía Y ahora lo que vamos a comprar Es Fluorine 64 de fluorine Que es poco Ya veis Bueno Vamos con una nave Pequeñita Vale Que son 64 unidades 15.000 Creo que fue Pues eso Y ahora nos vamos A Caliope Efectivamente Nos vamos a donde empezamos Si no me equivoco Y vamos a hacer otra prueba Cuidado Suave Vale Qué bonita Se está A ver Venga Bien Veis Acá Tenemos ya ¿Sabéis? Joder ¿Cómo es eso? Tenemos un poco de café Vale Pues nada Tenemos el fluorine Comprado Prefiero comprar fluorine Porque se gana un pelín más Así que por eso Es el buen tiempo ¿Vale? No sé si tiene tope a la venta Yo creo que no Tanto fluorine Como chlorine Hidrógeno y tal Que yo hubiera visto No tiene mucho tope O no tiene tope ninguno Pero bueno Vale Entendemos Y ahora Nos vamos a Caliope Al mismo sitio A Calleri y a Mic Que fue el primer sitio Al que fuimos Si os acordáis Uy Perdón Que pulse sin querer Fue sin querer Majo Hemos creado ese círculo Bien Allí vamos a vender el fluorine Hago esto Como os digo Para verificar Que la ruta sea viable Luego tengo que echar números Ahora simplemente Estoy haciéndola Y bueno De momento Quitando Y que es el sitio Y que es el sitio Así un poco más Peligroso que podemos encontrar Pues de alguna manera Digo peligroso Pues porque no tiene armisticio Estamos realmente No tenemos por qué Tener problema Es una zona Que quiera a propósito Algo Salgo que O sea Haya piratas Que vayan allí Pero bueno Allí no hay droga Ni nada de eso Que es donde Que podría sacar dinero Bastante Entonces yo creo Que bueno Realmente Digo que es peligroso En el sentido Que no tiene armisticio Pero nada más Entonces Una vez eso Quitado Quitado esa parte Yo creo Que vamos con bastante dinero Porque vamos con los Medical Supplies Que son Son suministros Algo caros Bueno caros no Son más Los que sean costosos Son más Son los que sean caros Son más costosos Más bien Pues Bueno Y sacado eso Lo demás está en armisticio Tampoco se gasta en exceso También depende De la nave Que iremos Claro Si vamos a una C2 Podemos que para estas rutas Una nave muy grande Es un inconveniente Porque como veis Ya tenía yo La sospecha hecha Los suministros médicos Tienen un tope De 50 unidades De almacenamiento O sea Tendréis que vender eso Y esperar De esta manera Podemos venderlo En dos sitios Cosa que bueno Viene muy bien Podremos incluso Tener 100 unidades De Medical Supplies Una nave que los lleve Y Uy perdón Y Y venderla en los dos sitios Pero bueno No pasa nada Tampoco Es decir Esto hay que ir llandeando Con naves Como os digo A mi ya sabéis Que no me importa mucho el dinero Me presta la ruta Hacer la ruta y tal Y bueno Y nada más Tampoco No sé si lo consigo Gano tanto en la hora O tanto poco a la media hora Entonces me da un poco igual Pero bueno Para que vosotros lo sepáis Esto lo extrapoláis En una nave más grande Esto lo hacéis En una Caterpillar Y ganéis bastante pasta Teniendo en cuenta Los Medical Supplies ¿Vale? Que tenéis 50 unidades O sea Ahora cuando lleguemos Al final de la ruta Vamos a mirar Bajamos de 3000 Ponemos el 3000 Ya vemos las luces Joder Esto que pesado Esto eh De verdad Vale Nos debo uno en que agarro Con esta niebla Con esta niebla Acá Vale Ya veo Vamos a utilizar aquí En este unit primero Mismamente Vamos a poner El UBETOL Hay costumbras Usar el UBETOL Siempre lo digo Cuando salga el juego final O las naves grandes Van a sufrir mucho Así que el UBETOL Y si no lo usamos Va a ser peor para nosotros Y para nuestras naves Ahora ahí Entramos de trombo O igual lo que haga Siempre aterrizo En el sitio más lejano Pero no importa Paso a la tormenta Perfecto Que bien se ve este juego Dios La verdad es que este juego Es una maravilla Gráficamente Y técnicamente Es una maravilla La verdad La verdad Lo digo Es una bendición Bien ¿Está bien? Hola 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 Estoy en modo fantasma ¿Ve? Gracias Gracias Creo que suba Porque otra vez Despiso que lo subió Y no sé Lo tenemos que ir Hasta allá al fondo Que siempre se me queda Siempre me he quedado Lo más lejano posible No pasa nada No pasa nada Vale Este vídeo Casi seguro Que no lo voy a cortar Porque Porque como es una ruta corta Quiero que veáis El tiempo que lleva Y ya veis Que así lo veis No lleva mucho tiempo Vosotros si estáis En mi babaje Como estoy yo Bueno Estoy en portrackler No lleva mucho tiempo Entonces bueno Yo creo que es Es aconsejable Que veáis todo Para que veáis El tiempo que os lleva Y así vosotros podéis calcular El tiempo por hora O lo que os dé la gana Vale Entonces aquí Hola Buenos días Tardes O noches No sé muy bien Que decir Y aquí vendemos El floride Para mostrarme Perfecto Vale Y ahora Vamos a comprar Porque ahora Ahora ya acabamos Ahora podríamos volver Con Medical Supplies Pero lo que vamos a hacer Es comprar 50 de Medical Supplies Venga 51 de Medical Supplies Y esto de Stims Y esto de Stims Vale Stims también Podéis comprar solo Stims Si queréis ¿Por qué? Porque esto Tanto una cosa como la otra Creo recordar Ahora No quiero pensar mal Tanto una cosa como la otra La recogen en portrackler Por lo tanto Ahora podemos terminar El circuito Yendo a casa otra vez ¿Me entendéis? Entonces Ese es el circuito El circuito pequeñito No es muy largo Y es bastante Yo creo que guay Tranquilo Como veis No nos encontramos Resultamente a nadie Son zonas de armisticio Todos salvo una Que bueno Esa es bastante solitaria Porque en ese planeta Lo bueno que hay en ese planeta Es que tiene eso Y creo que tiene Una zona de chatarrería No estoy seguro ahora La zona de chatarrería Sería bastante más peligrosa Que el Bootswowery Además es una zona Que tiene mucho ¿Cómo se llama? Muchas planadas Es decir Si hay alguien por ahí Lo veis Si hay una nave Se ve No es como si estuviera escondida Y aquí se ve también Porque nos avisa Por el testigo de los escanales Que no me gusta nada Que yo lo quitaría Tanto para piratas Como para no piratas Ni azul ni rojo Ni le eches nada ¿Veis la nave Y las canadas? Que es un puñetero trabajo Que para eso hay un escáner Estoy pidiendo Ahora Que también os digo que Ya lo dije más veces No estoy a favor De que se marque a la gente Que sea Vamos a decir entre comillas Buena y mala O sea La gente que es pirata O la que no No estoy a favor De que unos vayamos en azul Otros vayamos en rojo No estoy a favor Porque el que sea El que sea delincuente Tiene derecho a serlo Si quiere Y puede serlo Y está en su Su delincuente riesgo Que sea pillado o no Ahora Igual que os digo eso Os digo que La cárcel La cárcel Tiempo de juego No tiempo real Ni fugas Ni leches Bueno Nos vamos a Portrever Desde aquí No voy a marcar nada Porque siempre me queda Super torcido Así que vamos a esperar Vamos a ver si nos lo curamos bien Eso es Portrever Uy si que suerte Que yo te marco Bien entonces No se si Portrever Coge más cantidad Igual tendría que haber cogido Los 64 de tal Pero bueno no pasa nada A mi me suena Que coge 50 Pero no estoy seguro Vale entonces Muy importante Cuando lleguemos aquí A esta última parada Aquí en Caliope Lo que tenemos que hacer Es comprar 50 De médico Creo eh No voy a decir nada Hasta que no lo venga Vamos a esperar Por si acaso Que igual me estoy equivocando Vale mucho más fastidia Que salte a por 3 No lo entiendo mejor Hola Hola Acabo de saltar a Portrever ¿Por qué no estás? Hola ¿Dónde cojones estás? Portrever Si acabo de saltar a ti Había saltado a ti Vale vale Te lo perdono Por esta vez O hace un solo inhumor Y va a cantar Vale vamos derechos Así que perfecto Quitamos eso Y hacemos una capturada No quedó muy bien la capturada Pero no en parte Bien entonces Ahora cuando paremos Pues miraremos La verdad es que no me di cuenta De poner cuanto había ganado al principio Mucho no ganamos Porque vamos con una nave pequeña Pero bueno Ya sabéis que Oye Lo importante es disfrutar Yo hago las rutas Vosotros Si os molan Pues lo hacéis Una nave que queráis Una nave grande Una nave pequeña Eso ya es cosa vuestra Yo Entre comillas Mi obligación Entre comillas Es mostraros el camino De la ruta Y luego vosotros Hacerla con la nave que queráis Como si quise hacerlo Con una F7 Hornet Que carga dos SCUs No importa Caso es divertirse Y pasarlo bien Que es lo importante Yo creo Eso es lo importante Divertirse y pasarlo bien Y como yo me diverto Y lo paso venciendo transporte Pues me da igual La ganancia Porque al final Voy a decir una cosa Yo tenía un jefe Que decía Que es mejor Pocos muchos Que muchos pocos O sea Perdón Al revés Que es mejor Muchos pocos O sea Joder Me cago No soy tonto Que es mejor Tener Cosas pequeñas Muchas veces Que cosas grandes Pocas veces ¿Vale? Es decir Esto no gano nada Es verdad que no ganas nada Pero vamos Si te pasas Yo ahora Por suerte Por desgracia Que tengo un tiempo Me paso 4, 5, 6, 7 horas 8 horas Haciendo esto Al final del día Ganaste 40, 50, 100 mil 150 mil 200 mil Depende de la hora Con lo que lo hagas Quiero decir Que al final Todo suma Evidentemente No suma Como si hicieras Una C2 Claro Eso está claro Eso está evidente Yo veo gente En serio Hostia Llevo estimulantes A ver si no nos dice nada No me jodas No me jodas Por favor Por favor No me di cuenta Que te pueden escanear Y con los estimulantes Pueden decirte algo Espero que no Vamos Si no esto se va a toda la puta No No pues no Pasa y pasa ¿Qué vamos a hacer? Una multa y ya está No se oye Entiendo que no pasó nada Así que Abrazamos un poco Bien bien Estamos bien Estamos bien No pasó nada Pasamos por alto Todo bien Todo bien Seguimos Vamos a seguir así Vamos a ir Como que no quiere la cosa Es que yo juraría Que alguna vez A alguien le escuché Decir que con los estimulantes Te pueden Te pueden multar O poner una de crimen O algo No lo sé No estoy seguro Yo juraría Escucharlo Entonces yo tengo bastante Respetido Cuando voy con los stims Pero vamos Ya veis que escaneado Y no pasa nada No sé si es aleatorio O qué El caso es que No pasó nada Que no importa La luz Bajamos aquí Tranquilamente Trabajo como llevados Un ministros médicos Dirá Va Este chaval Prove Estamos con mucho cuidado Como si nebráramos La aguja El terrorismo automático Porque este hangar Siempre nos dan Un hangar súper pequeño Para esta nave Parece que vamos a tocar Contra la pared Pero no Vale Pues nada Vamos a vender Y con esto Se va a acabar el vídeo Si pudimos vender todo Ya sería perfecto Yo creo Yo creo Yo creo que sería perfecto Pero Y que para vender los dos Si no Nada Si no Nada Vamos para allá Aquí se nos tiene el huevo plantado Por lo tanto Estoy en casa Y ahora nos va a dar Al final Eso Iba a decir Eso Iba a dar Lo que hagamos Al final Pero no me di cuenta De mirar Lo que había Al principio Así que Vamos Supongo que tendría 15 millones Y algo Pero bueno No sé Así que No lo podremos saber Pero bueno Vamos a eso Vendemos todo lo primero Vendemos solo 10 ¿Veis? Ahí está el problema ¿Por qué vendemos solo 10? No pasa nada Ahora voy a explicar por qué ¿Por qué vendemos solo 10? ¿Por qué vendemos solo 10? ¿Por qué vendemos solo 10? ¿Por qué es el máximo? ¿Solo tienen 10? Vaya puta mierda Vale Pues está Nota mental Las medical supplies En Power Thressler Solo 10 O sea que ya lo sabéis No pasa nada Para el resto ¿Veis? Para esto Hago estas pruebas Ahora no pasa nada Porque yo Ahora salgo del servidor Vuelvo a entrar en otro Y viendo otros 10 Y ya está Y no pasa nada Pero si esto Esto porque es lo que es Pero si lo hacéis Si lo hacemos Si lo hacemos en el live Al final Pues toca bastante las narizas ¿Entendéis? Estás ahí con una nave Que no puedes usar Y es que andas saltando Se ve un servidor Y eso Pues a mí Y no me gusta Entonces Vale pues ¿Veis? Para esto vale esta ruta Entonces Definitivas Salimos de Port Thressler Aquí no podemos comprar nada Como veis Aquí solo se puede comprar Aquí solo se puede comprar Cobre Cooper Y Y scrap Nada más Solo se puede comprar eso Cooper y scrap ¿Veis? Cooper y scrap Claro que sí Guapi Entonces La pena es Lo ideal sería Poder comprar algo aquí Y pretenderlo En los sitios a los que vamos Pero bueno La verdad es que en BudsGrowery No mira si se podría vender el cobre Hubiera sido Pero bueno No pasa nada Entonces A lo que vamos Salimos de Port Thressler Nos vamos a BudsGrowery De BudsGrowery En... Espera Vamos a poner mapa Porque su nombre no me acuerdo Vale Salimos de Port Thressler Nos vamos a Caliope A Rayari Ambic Y compramos Medical Supplies Llenamos la nave Ya sabéis que más de 50 Nos vamos a poder vender ¿Vale? Llenamos la nave De Caliope Nos vamos a Euterpe Y nos vamos a BudsGrowery Ahí vendemos los Medical Supplies Y compramos Distillate Spirit Si no me equivoco Me parece que no me equivoco O Stings O Distillate Spirit O lo que queréis Bueno Distillate Spirit Por ejemplo Vale De ahí De BudsGrowery Nos vamos A Clio Y vendemos Perdón 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 Aquí vendemos Aquí vendemos los Medical Supplies Hasta 50 unidades Ya lo sabéis Hasta 50 unidades Y compramos Pues eso De Stings O lo que sea Bien Salimos de aquí Y nos vamos a Clio En Clio Nos vamos a Rayari Canwell Rayari Canwell Vendemos Todo lo que nos tenemos En la nave Medical Supplies O Stings Si lo pudimos vender Todos los médicos Compramos todo Stings Vendemos todo Todo lo que tenemos Lo vendemos aquí Compramos Fluorine Y vamos A Caliope Y lo vendemos En Bayari Amique Es donde empezamos Ahí vendemos El Fluorine Total Y luego ahí Podemos comprar Medical Supplies Y Stings Si compramos Medical Supplies Ya sabéis Lo que nos va a pasar Entonces ¿Qué haría yo? En este caso Compraría Stings Que normalmente Se puede vender Hasta 160 unidades Entonces Compraría Dependerá De la nave que llevéis Compraría Si lleváis Una nave muy grande Os aconsejo Que de aquí Si compráis Medical Supplies Vayáis a Nibaba Si es vuestra casa Pues bien Si no Pues bueno Ya tenéis que volver a otro sitio ¿Vale? Esa es mi opción Si vais a Si tenéis una nave Muy grande Si tenéis por ejemplo Una Una C1 Una Kuddas Una Una ¿Cómo se llama? Una 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 Joder No me sale la palabra Una Freelancer Una Kuddas Una C1 Una RAF Algo así Bueno pues 160 unidades de Stings En teoría En teoría Os la coge Entonces podéis Llegarla de Stings Y venderéis Toda la nave ¿Vale? Si no Pues lo típico Yo ahora esto lo dejo Puedo saltar a otro servidor Y venderlo Pero si no Siempre puedo coger la nave Bajar la Nibaba Y venderlo ¿Vale? O sea Perder no lo vais a perder Solo que dais más vuelta Simplemente ¿Vale? Eso es todo Para que lo sepáis Espero que os hubiera gustado Muchísimas gracias a todos Por haber visto el vídeo Un saludo Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós 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 Adiós